Así es el iPhone 8 del Pluser. Pero ya salió el X y va a salir el XS también. Hola, hola, ¿qué tal? Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campanita para ser los primeros en ver mis videos. Gracias. Unos audífonos. Wow, unos bits. No, no son bits, son kicker. El iPhone, vean nada más. El iPhone 8. ¿Ocho? Ajá, así es el iPhone 8 del Pluser. Pero ya salió el X y va a salir el XS también. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gabo. No, güey, es que el vato ese, güey, el que hace ese rol, güey, de Juanito, güey. Sí, la verdad, sí, es un crack. Pero para mí, güey, es un crack también, o sea, él es demasiado gracioso. Demasiado, demasiado gracioso. De Chile, por esto. Mira para allá. O sea, mira para acá. ¡No! Quiero, 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 quiero. Préstamelo, préstamelo, por favor, por favor. ¡Basta, Fran! ¡Un poquito, quiero jugar! Por favor, con Zupito, por favor. ¡No! ¡Dejame jugar con Zupito! ¡A ver, Zupito! ¡A ver, Zupito! ¡A ver, Zupito! ¡Dale, por favor! ¡Contra usted! ¡Dale, por favor! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De Chile! ¿Se imaginan si fuera como una botella que se le puede poner agua y tomar agua desde ahí, güey? Sería épico. Yo soy magnética. Tengo hasta mil isoform. ¿Escuchan eso? ¿Eso es el sonido del heridor? ¿De qué? No sé. ¡Qué estúpido! ¡Qué casual! Imagínense las posibilidades. ¡No! 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 ¿Qué haces, Rancia? Estoy montando. ¿Qué haces, Rancele? ¿Estás como montando? No puede faltar un Salsamingo sin los clips de Ferchito. Mi Cami, sigue para acá, Cami. ¡Ay! Tengo ulti. ¿Entramos con ulti? ¡Aguanta! ¡No! ¡Hola, Nixon! ¿Cómo estás? ¡Buenita noche! ¿Por qué tan tarde llegas? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¡Gabria! ¡Ete, te, te, te! ¡Escuchis, escuchis, escuchis, escuchis! ¡Ay! ¡Me escupiste! ¡Tengo ulti! ¡Entramos con ulti! ¡Francia! ¡Ay, mierda! ¡Escucho! 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 ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! ¡Verga! ¡Pinche juego de putísima perra zurrada de mierda! ¡Pinche juego de... ¡Puta mierda! ¡Puta! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Y mi mouse! ¡Pinche juego pendejo! ¡Desinstalar a la pendeja verga! ¡Pinche juego para putos a la verga! ¡Por dos! ¡Pinche juego de... ¡Ay! ¡No me dejó un alfemme! ¡Pendejo juego para jotos! ¡Por dos! Bueno... ¿Quién tiene hambre? Déjalo, instalo a la verga... Me gustó el final, el final sí estuvo bueno, la verdad ¡Oh, colegito! ¡Oh, qué lindo! ¡Mátenlo! ¿Qué estás jugando? ¡Si no, no! Esto no durará mucho ¿Por qué? Tiene calocha ¡Ah! Vicente el Bogotón ¿Quién vea que es Vicente el Bogotón, güey? La posiste de todo por qué estarla No, espérate, espérate, no, 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 no No, 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 espérate, es que me iba a buscarlo Está en Twitch, güey, está en Twitch La escalera de Turan La escalera de Turan La chilena La chilena Me toca decir no Es mi turno, que pereza Grimm, Grimm, ¿qué es tu problema? Grimm, ¿qué es tu problema? Mísima de la rampa Mísima de la rampa ¡Hodeputa! Mísima de la rampa Mísima de la rampa Ok Tiene calocha Y tú tienes calula Calor en la ¿En la qué? ¡Rusas! ¡Rusas! No podemos hacer porque la bola iba bien, ¿no? Le han dado ya dos muertes Dos Eh, broncita, vale ya Que si no me levanto y me voy, ¿eh? Y no juego más Hombre, ya solo me falta esto Estoy ya súper agobiado Pero no me presiones tanto Pero tú estás bien Ya, pero me siento muy impresionado Digo si estás bien Porque ahora mismo cojo y apago el stream No, ¿cómo van a apagar el stream, broncita? No, no podemos... El LOL termina relaciones Aquí se parece a la de Attack on Titan Parece un titán Parece un titán de Attack on Titan, ¿verdad? ¿Verdad que sí, chat? Parece un titán ahí Otra vez la titán Pero alguien me explica ¿Qué les pasa a las rusas, güey? En serio ¿Tienen algo, men? Miren la toalla Por mí La toalla Ah, la toalla La toalla La toalla De mis sanzales De Frozen Hola, concha Lo voy a ordenar bien Para que vea Que humillado Ok, amigos Lo primero que tienen que entender Es de que Frozen Es una de las Mejores películas De Disney Segundo Esta toalla Me la regalaron ¿Ok? Y se la di acá Capri Y luego ella Cuando terminó de bañarse Las demás estaban sucias Estaban secando, de hecho Entonces yo me sequé Con la misma De ella Y Si fuera el caso Si fuera el caso De que a mí me gustara Frozen No tiene nada malo Porque es una de las Mejores películas de Disney ¿Qué ha dicho Linson del Salsamingo? Ah, hay un lunes ¿Salsa lunes? Y Salsa lunes Va a ser con Capri ¿Cómo era? Con Capri Con Invades a viejas Y reacciones a clips Con una idea 100% original Cabe mencionar De estrellas Contra Y Victoria Así no es Capri Mira Es Es con Mira Tras amigos 3x1 Con Invades a viejas Sonri Quest ¿Qué significa 3x1? Y clips originales Cabe mencionar ¿Qué significa 3x1? No, me voy a decir Trayectoria en la oreja No Trayectoria en la oreja Hay que decirlo bien Hay que decirlo bien Quedé sorda Quedé sorda La insansada Escucha un pito ¿Un qué? Un pito Escucha un pito ¡Suscríbete al canal!